Saludos, yo soy Omega y hoy estamos de nuevo en el torneo de villanos en Dragon Ball Z, Budokai de Kaichi 3. Bueno, como estáis viendo aquí, tenemos ya hecho la primera fase del torneo, ¿vale? Tenemos ahí los clasificados y en el vídeo de hoy vamos a seguir con la parte azul, ¿vale? Vamos a hacer lo que serían los octavos de final, ¿vale? Vegetta contra Buu, Nappa contra C13, Willow contra Tarles y C17 contra el posiblemente ganador del torneo Taopaipai. Así que nada, antes de empezar, poned vuestras predicciones en los comentarios, yo voy a hacer la mía, ¿vale? Mis predicciones van a ser básicamente que van a ganar los Saiyans, o sea, Vegetta, Nappa y Tarles y evidentemente Taopaipai que es el que va a ganar el torneo. Así que nada, haced vuestras predicciones en los comentarios y luego les echo un ojo a ver si acertáis. Pero no vale que veáis el vídeo y luego hagáis las predicciones, hijos de puta, hacerlo bien. Dicho esto, vamos a ello. Vale, vamos con el primer combate que enfrentará a Buu Maldad Pura, que es el que es gris, contra Vegetta. El que era malo, claro, Vegetta el del scouter, el Saiyajin que venía con Nappa a destruir la tierra y esas vainas, ese, ese. Y aquí Buu Maldad Pura, evidentemente debería ganar Buu Maldad Pura pero que confío en Vegetta porque tiene una baja muy importante que es la de transformarse en Nozaru y que puede hacer en cualquier escenario, ya que no necesita la luna porque es un pecho peludo y puede crear su propia luna. A él nadie le dice cuándo se puede transformar en un pinche mano enorme. Y nada, yo creo que eso, si se transforma, ha ganado. Y si no, a ver, tampoco lo tiene muy complicado, que no es que tiene la misma barra de vida, más o menos hace el rolán y tal. Así que es verdad que Majin Buu es de la saga final, ¿vale? De Dragon Ball Z. Pero no hay mucha diferencia de nivel en este juego. Lo que pasa es que ahora veo que es un poco tonto y está cargando bajo el agua y bajo el agua carga más lento. Porque, no sé por qué, pero es así en este juego. Hostia, en Buu Maldad Pura está cargando la ulti, ¿eh? Cuidadito Vegetta, Vegetta. Espadila, ¿eh, cabrón? Vale, parece que quiere atacarle. Un Buu Maldad Pura le lanza varias esferas de kill, le trata a pegar. Vegetta esquiva. Esto no lo ha esquivado. Tres puntazos al pecho y a chuparle al cobrano. Me ataca ahora. Uff. Vale, vale. La gravedad le hizo esquivar el ataque. Lo cual no habla muy bien de Vegetta como peleador. Porque, pues, lo ha esquivado porque se ha caído, no por otra cosa, ¿sabes? Sigue cargando bajo el agua. Le parece buena idea, la verdad. Cargar el triple despacio que el otro. Ojo, Gally Gun. Le pegó. Qué pingao, Majin Buu. Qué punto pingao. Vale, Vegetta va ganando. Bien, bien. Eso es God, cabrón. Cuando hay un barco hundido en este mapa. Está ahí el Titanic, loco. Vale, Majin Buu se pone delante de Vegetta. No hace absolutamente nada. Vegetta le mete siete puñetazos en la pura cabeza. Parece que Majin Buu va a responder, pero no. Se va para atrás Vegetta. Final garlicano. Ojo, que si le pilla, igual le hace daño. Le ha pillado. Se le transportó. Majin Buu intenta el agarre, pero Vegetta lo esquiva rápidamente. Se alejan del mapa. No quieren movidas. Yo paso de movidas, dice el Vegetta. Y se va. Y se la pela. Y ahora vuelve. Acaba de gastar todo el ki para nada, ¿no? O sea, un poco estúpida la maniobra que acaba de hacer aquí el Vegetta. Pero bueno, es lo que hay. Me pica debajo de la teta. Vale. Eh... No me voy a ver con cámara. Bueno, me la pela. Eh... Majin Buu está cargando... Pero si están cargándolos debajo del agua, ¿por qué Majin Buu va jodidamente rápido? Porque están tan chetos de mano. Vale, Vegetta se está acercando. Volviendo hasta aquí necesariamente. Buu le bloquea el golpe. Recibe varios ataques de Vegetta. Ahora es Majin Buu quien toma la delantera. Le pega varias veces. Le lanza lejos. Ojo, qué chilenón. Madre mía. El chilenón de Majin Buu. En verdad es el moveset. El set de movimientos de este Majin Buu. Ola, un huevo. Cómo ataca. Cómo pega. La chilenita aquí de Ronaldinho Gauche. Está guapa, está guapa, la verdad. Qué cosas como son. Vale, ambos vuelven a cargar aquí. Tenemos ahí a Majin Buu. Es que Majin Buu carga más rápido que Vegetta. Incluso debajo del agua, cabrón. No sé por qué. Supongo que es porque es un ser mágico y perchetado, ¿no? Supongo que irán por ahí los tiros. Vale, Vegetta vuelve a intentar ir contra Majin Buu. Cuidadito porque... Bueno, así Vegetta le saca una barra de vida. No hay mucho problema. Lo que pasa es que, claro, Majin Buu ahora mismo tiene el ataque final. Y como se lo meta a Vegetta por el culo, le va a dejar escociísimo. Vale, Vegetta está golpeando varias veces a Majin Buu. Le consigue hacer el agarre. Le lanza. Ahora podría encadenar con un ataque de ki. Que va a ser que no. Prefiere gastar ki yendo a por él. Superkameja de Majin Buu. Vegetta esquiva fácil. Muy fácil. Intenta el agarre, pero Majin Buu está en su espalda. Le mete varios culotazos. Le acaba de provocar escociente por vida. Le... Ahora es al revés. Pero claro, Majin Buu no tiene columna vertebral, ¿no? Entonces no le puedes hacer escocioso. De momento Majin Buu tiene una barra de vida menos que Vegetta. O sea, tiene pinta de que va a ganar Vegetta como dije en mis predicciones. No es que sea buenísimo. Que también. Ojo superkameja meja. Vegetta. ¿Qué hace Vegetta? ¿Qué hace Vegetta? ¿Qué hace? O sea, Vegetta ha volado delante de Majin Buu. Para decirle... Aquí, por favor. Aquí. Y se ha comido el Kame. Por la cara. Pues con eso Majin Buu está remontando. Vegetta no me jodas. Tampón. Como eres tan puta inútil, tío. O sea, se está quedando delante de Majin Buu así. Como tu colega el empanado que se quedaba mirando al techo en clase. Igual. Literalmente Vegetta. Literalmente Vegetta. Oye Vegetta, ¿haces algo? Acaba de perder la ulti. Pues todavía perderá. Vale, es otra forma de hacer. Creo que con esto recupera un poco de vida. Pero no, no sé si es que está dos toques. Como no recupere mucha vida... Efe. Ah, no recupera nada de vida. Vuela alto Vegetta. Vuela alto. Efectivamente. Pero tío, si va ganando el combate. Maldito necio. Pues nada. Primera predicción fallida. Me cago en mi puta madre. Ganador. Buu maldad pura. Vamos con el segundo combate de la tarde. Que enfrentará al poderosísimo y calvo Nappa. Contra el poderosísimo. Pero no tan calvo. No me acuerdo quiénes estoy esperando que salga. Estaba tendrán hace tiempo. Pero no ha salido. Porque Nappa está contando de su puta vida. C-13. Pues eso. Bueno, C-13. Debajo de esa gorra igual sí es calvo en verdad. Bueno, no. Porque luego en otra forma sí que tiene pelazo. Pero podría ser calvo. En esta forma por lo menos. Nunca lo sabremos. Porque no se quita la gorra. Vale. Aquí aposté por Nappa. Pero es posible que gane C-13. La verdad. O sea, los androides están bastante chicos. Y Nappa pues al final. Hace lo que puede. Tiene salud. ¿Sabes? Y poco más. Uy, se me cayó el este de la cámara. Puta madre. Y siempre se me cae es a la su. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo que tengo es un poco pestes. Que se oye el ventilador. Me parece que estoy grabando al lado de un Airbus 347. Vale. De momento. Va perdiendo Nappa. Vale. Pero tampoco está tan dispar esto. El problema es que conforme va avanzando el combate. Y con los androides que arrancó automático. Pues Vegetta. O sea, Nappa se va a comer un garrón de la gran flauta. Ojo. Pero esquívalo. Move el orto. Hijo de puta. Es muy malo el cabrón. Es que claro. Nappa también es muy grande. O sea. Es tocho. Tiene musculatura. Entonces. No es el personaje más rápido que juego. De hecho. Probablemente sea de los más lentos. Porque los personajes que son así tochos. Son lentos. Ojo. Eh. Buen Volcano Explosion. Lo que pasa es que le has quitado una... No. Lo has quitado bien. Lo has quitado bien. Bueno. Nappa. No está mal. Nappa acaba de remontar con esa talla. Cuidadito. Cuidadito cuando limpio evolucionado. Cuidadito con eso. Vale. C36. Lo que pasa es que claro. Si tú estás... O sea. Tú. Tú. Estás en una pelea. ¿Vale? Que seas una navaja en un callejón. Cosa que puede pasar en cualquier momento de tu vida. Admitamos bien. Entonces. Tú estás en un callejón. Que se ha contido una navaja. ¿Y tú qué haces? Tú estás en el costado. Pues lo que acaba de hacer Nappa. O sea. Se ha puesto el costado. El enemigo está ahí. Y tú no haces nada. Pues te vas a llevar un navajazo en las costillas. Por tonto. Nappa ha hecho lo mismo, tío. Y Vegetta en el anterior igual. Tienes un tío delante que te quiere matar. Porque estáis en una pelea. A muerte. Y coges. Ves que está cargando un ataque. O sea. Ves que... Como si tú coges un tío que ves que está cargando la Glock. Y le pones la frente aquí para que te dispares. Igual eres tonto. O sea. A lo mejor es impresión mía. Pero... Tendrás que atacar tú, ¿no? En principio. Aún así Vegetta va... O sea. Nappa va ganando. Pero bueno. Vegetta también le va ganando. Y luego se conviene un cicotardo. No esquiva nada. Dios, increíble. Vaya tronco. Vaya tronco es el puto Nappa, tío. No esquiva nada. O sea. Yo creo que Tau Pai Pai le tiene un tronco y se lo come también. Le pone el pechito. Vale. Aún así. No me preguntes por qué. Pero está ganando. La verdad. Vale. No tiene un puñe que hacer más. Tendrás que me vas. ¿De dónde, eh? O sea. C13. No está ni a su altura. Y está medio volando. O sea. Nappa igual me di a dos meses. Metros y medio, ¿sabes? El pana. No era pequeño. O sea. Es pochete. Ojo. Vida roja para C13. Espera. Que va a ganar Nappa. Que va a ganar el bueno de Napita. Que cuidado con esto, eh. No, si es que ya lo había dicho yo. Vaya chilenón, tío. El día de hoy chilenón es a poco. Espérate. Es que igual gana Nappa, loco. Increíble. Asesino silente 13. Silente. Y ponen tu frente. Vale. Se transforma a C13. Creo que en esta sí que gana Salud, ¿no? ¿O no? Si no gana Salud, está jodido. Vale. Gana Salud. Gana Salud. Y ahora están los dos igual de tochos. ¿Sabes? O sea, se ha metido un poco de esteroides C13. Y ha desarrollado una musculatura increíble. Lo malo que los esteroides estaban caducados. Y se puso la piel azul. Pero por lo demás bien. ¿Sabes? Entonces claro. Ahora están los dos al mismo nivel físicamente. Aún así Nappa. Tiene una barra de herida más que C13. Lo que pasa es que claro. El C13 transformado te mete un ataque. Y te quitan la barra de herida. Y se la ultra pela. ¿Sabes? Ahora mismo. El combate va a estar en quien conecte un ataque de Ki primero. Si Nappa conecta un ataque de Ki. C13 está jodido. Y si está al revés también. Y si alguno de los dos hace la ulti. Yo creo que el combate está terminado. Quizá Nappa solo viva una ulti de C13. Pero C13 no solo viva una de Nappa. Vale. Ulti de C13. Y Nappa como siempre. Con el pachito. Porque es súper normal. Es que ni siquiera intenta teletransportarse. Protegerse o nada. O sea. Pone el pecho en plan. Hostia. Yo tengo la rica que te voy a matar. Qué chido. Tío loco. Haz algo. Ahora Nappa tiene las de perder. Pero. Cuidadito que se hace la ulti. Y creo que C13 se la pela. Vamos Nappa. Haz algo. Haz algo mamadierla. Que te mata. Pero no el hurto. Vale. Vale. Hace el ataque. Vete para atrás. Vuela. Haz algo. Pero eso no. Eso no. Nada. Se ha muerto el caldo. Vaya pedazo de mierda. Tío. Es que. Es que es tontísimo. O sea. En verdad tenían que haber ganado los dos que yo he dicho. Vale. Pero es que se han dejado perder. Es que. Vale. Tercer combate de la jornada. Hemos fallado dos de dos predicciones. Sí que es verdad que. Nappa y Vegetta podían haber ganado perfectamente. Lo que pasa que. Que han pecho friado fuerte. Ahora. Toca a Tarles contra Willow. He dicho que iba a ganar Tarles. Va a ganar Willow. Vale. Porque. No me acordaba de que este tipo. Cuenta como enemigo gigante. Es decir. Que los ataques a puñetazos. Le pelan toda la verga. Entonces claro. Tarles controlado por la IA. Lo que va a hacer es. Como contra cualquier enemigo. Ir a darse de puñetazos. Contra un puto trozo de metal. Al que no le hace. Dos puñetazos. ¿Veis? Lo acaba de hacer. Entonces. Tarles va a perder. Yo había apostado por él. Básicamente porque he hecho la aposta fácil. De plan. Mira. Los tres Saiyans. Y dao paio paio por los Loles. Entonces. Es probable. Que pierda toda la predicción que he hecho. Es probable que la pierda. Pero bueno. En veces. La vida. Pues no es como uno quiere. No es que apetugar. Y tirar para adelante. Vale. Bueno. Básicamente. Tarles va a comer. Poronga. A unos niveles estratosféricos. Porque. Es que. Tendría que hacer. Todo el rato. Ataques de ki. Alejarse. Cargar ki. Y evitar el combate cuerpo a cuerpo. Pero. Como estaréis viendo. Los Saiyans. Nunca se han caracterizado. Por ser muy inteligentes. ¿Sabes? Entonces. Pues Tarles. De un trozo de metal. De cuatro metros y medio. Con un cerebro. Un salmuero adentro. Y dice. Quizás buena idea. Meterle con mi nudillo desnudo. A un traje de acero. Quizás. Es buena idea. Entonces. Pues va y le mete un puñetado. Y por eso. Tarles va a perder el combate. Porque es tonto. Básicamente. Al final. Cosas que pasan. ¿No? O sea. Esto es un juego del 2008. La IA en 2008. Era una basura. O sea. No es como ahora. Chat GPT. Que coge y te dice. No. Te hago un. Un ensayo de Felipe VI. En 30 líneas. Explicando por qué era monarca. De la. Del reino. España. Pues. No. En 2008. La IA. Básicamente. Ya flipabas. Cuando un NPC. Te soltaba un diálogo. Interesante. Y no era ni IA. ¿Sabes? Era simplemente un texto que lo habían metido ahí a fuego y punto. Entonces claro. La IA que encontró los personajes. Básicamente será. Tú vas y le pegas puñetazos. Ya está. Porque es un juego de peleas. Y de vez en cuando. Cuando tengas ki. Pues. Haces alguna habilidad. Así random. Y ya está. O sea. No es una IA muy currada. La verdad. Pero para la época. Sí que verdad que no estaba mal. La IA del mundo de Mique Chipres. El juego. Cuando salió. Y lo de Mique Chipres. Era. Bastante bueno. Ahora tú lo ves aquí. Con los polígonos súper mal. Que tal. Les tiene un triángulo en el bíceps. En vez de tener un puto bíceps. Pero en el momento estaba guapo. En verdad. Yo me lo gocé este juego. Me gocé más el. Bueno. Es que no sé cuándo gocé más. Es que yo he jugado prácticamente todos los que salieron para Playstation 2. Porque no es la que comía básicamente. Aunque el 3 molaba más tío. Porque lo tenía en la Wii y hacías el Kamehamehashi con el mando de la Wii. Como que te motivabas. Porque hacías tú la Kamehamehashi con el mando de la Wii. En ese momento decías. ¡Fu! Soy el Goku. Pero luego no. Y luego volvías a tu vida de mierda. Pero bueno. Que va a perder el tag ese. No sé. De hecho está perdiendo fuerte. Dime de los Kios. Vale. Vamos a ver. Y todavía le da una. Si es que estoy un puto. Si es que de donde no hay. No se puede sacar. No se puede. Ojo. Que contraataca. Bueno. 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 Increíble. Lo que pasa es que le quita una puta mierda del hijo. A ver. ¿Ves que se te viene un bicho de acero? ¿Qué haces? Te giras y le dices. Buenos días. Entonces te metes siete puñetazos en el pecho. Nada. Que. Es que. Vaya paliza. Le está metiendo a todo esto. Vaya paliza chaval. Espero que la IA. En el video de que si crees. Tenga algo más. De lógica. Quiero decir. Si te enfrentas a un enemigo gigante. Vaya se a pegarle de puntazos. Es como si Godzilla ataca a Tokio. Y los del ejército. En vez de tirarle visiles balísticos. Van con un puño americano. A pegarle en la uña del pie a Godzilla. ¿Qué pasa? Que Godzilla hace así. Y aplasta al soldado. Pues esto es lo mismo. Bueno. No exactamente lo mismo. Pero me habéis entendido. Vale. Creo que Tarles está muerto. En literalmente cinco segundos. Uno. Dos. Tres. No va a salir más de cinco segundos. Veamos que está a dos hostias. Básicamente. Vale. Tarles se acerca a él. Intenta golpear. Evidentemente no funciona. Porque es un puto robot de metal. De cuatro metros y medio. Y Tarles está muerto. Le va a hacer el agarre. Ah ni eso. Hostiazo la ha metido. Le ha hecho una brecha. Y ya está. C mamo. Tío. He perdido las tres predicciones. Y queda a Taopai Pai. Que encima va a perder también. Fuck. Vale. Vamos con el cuarto y último combate. A ver qué vaina. Enfrentar a Taopai Pai contra C-17. Yo banco a Taopai Pai. Porque la verdad que sería gracioso. Que un humano. Bueno. Un humano. Este señor aquí donde le ves. Mató a un pibe. Le atravesó el cráneo con la lengua. Quiero decir. Humano. Humano. Igual es más un X-Men que otra cosa. Porque el cráneo precisamente. Blandito no es. Y va atravesando con la lengua. Hostia. Este pibe te hace una mamada. Y te arranca los juegos. Cuidado con eso. ¿Sabes? Es el puto Taopai Pai Pai. Pero vamos. Lo normal. Es que gane C-17. Y efectivamente. Empieza relleno fuerte. Taopai Pai encima tiene una barra de vida menos que C-17. Entonces tiene toda la pinta de que el que va a ganar es C-17. ¿Te imaginas que ha ganado otro torneo el puto Android este de neola? Sería curioso. La verdad. Le ha metido un corazo. Que le ha desviado el tabique. Si, tú. Me está metiendo una pariza. Es que le va a durar dos segundos. ¿Es el Taopai Pai? Si ya está en vida amarilla. Vale. Por lo menos contraatacas algo Taopai Pai. Vale. Agarración. Piri, pi, 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 pi. Y hostiazo. Ahora sí que queda en la fiesta. Aunque Taopai Pai se está defendiendo decente. Intenta el agarre. Le suelta el agarre C-17. Silvia le hable de puñetazos en la boca. Taopai Pai bloquea. Le devuelve los golpes. Cinco golpes. Intenta barrer. De hecho le barre. Le tira al suelo. Y se va. Se va. En vez de seguir con el combo. Dice. No, aquí no. No me apetece. Y se va. Ojo. El Dodon Pa original. Que evidentemente falla. Porque, claro, C-17 se estaba moviendo. Y es un rayo que va a ir en la recta. No es un ataque muy complicado de esquivar. Taopai Pai intentaba huir. Se ha quedado atrapado con una roca. Se ha intentado atacarlo. Taopai devuelve los golpes. Esquiva ahora mismo un ataque de C-17. C-17 le lanza a veces en la cara. Taopai Pai queda aturdido. C-17 le lanza varios golpes. Son 11 aciertos. Le ha hecho el combo. Taopai Pai intenta ganar C-17. Le hace. Es que lo ha matado. Es que lo ha matado. Es que le ha tirado dos bolas de energía en la cara. Y lo ha rematado de un puñodazo en el suelo. Vale. Taopai Pai. F. He fallado todas las predicciones. Vale. Pues como estáis viendo. Este es el resultado del vídeo de hoy. He fallado todas las predicciones. Básicamente ha sido una mufada histórica. O sea. Todos los que he dicho que van a ganar. Han palmado. Estrepitosamente además. Porque es que ha sido increíble. Así que nada. Espero que os haya ido mejor con las predicciones que a mí. Porque. Madre mía. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros y tal. Para ver que más mierdas vais subiendo. Y nos vemos en el próximo. Y nos vemos en el próximo.